¿Qué es la identidad natural de Uruguay? La va el disertante, el expositor, el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, él es coordinador del programa de pasturas naturales de plan agropecuario, presidente de la mesa de ganadería sobre campo natural durante ya más de 11 años y es especialista en manejo de sistemas pastoriles. Entonces creemos que este tema es muy importante ya que sabemos que nuestra mayor riqueza en el Uruguay es el campo natural, así que por lo tanto los estamos invitando y venimos al canal a pedirles para promocionar esto en el canal mismo y que las personas se prendan este próximo miércoles. Bien, repasá cómo pueden participar, Carla. Sí, mirá, el canal es un canal abierto, ¿verdad? Es gratuito. Ustedes saben que van al canal de YouTube y allí ponen agüita y allí acceden al mismo. En las redes sociales nuestras, también tanto en Facebook como en Instagram, están las publicaciones y pueden encontrar un link que los inscribe en caso de querer. Si bien es cierto, no es obligatorio, a nosotros nos ayuda para ver el interés de las personas y cuántas personas se inscriben para tener acceso a este tipo de aprendizajes, ¿verdad? Que está bueno aprender y bueno, y si no, simplemente se conectan. Sepan que al final de cada charla siempre hay un espacio para preguntas, para dudas que se generen durante la misma y bueno, y ahí el expositor les contesta terminando la charla. Carla, aprovechando el contacto, ¿qué otras actividades están planificando con Agüita? Sí, mirá, hemos estado reuniéndonos, ha habido alguna que otra salida a la naturaleza que saben que nosotros también lo hacemos, conociendo nuevos lugares turísticos que hay en Tacuarembó. Por el momento empezamos con esto de las charlas y bueno, vamos viendo, tenemos algunos proyectos ahí, planes de llegar con alguna propuesta, vieron que se vienen las épocas electorales, en la época anterior nosotros le hicimos llegar a cada uno de los postulantes a Cantacuarembó, a la Intendencia, les hicimos llegar algunas inquietudes nuestras, quizás este año también vamos a hacer lo mismo, tenemos algún proyecto sobre eso, que vamos en proceso y bueno, y alguna que otra cosa siempre estamos sumando a ir, digo, agregándole a la población y siempre contando con ustedes, ¿verdad? Que son los que siempre están habilitándonos las redes, el canal en este caso, para llegar a la población. ¡Gracias!